El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo, con el presbítero Juan Duque. Hoy 22 de febrero, recordamos en todo el mundo católico la fiesta de la Cátedra de San Pedro. En el día en que los romanos acostumbraban a recordar a sus difuntos, se celebra la sede de aquel apóstol cuyo sepulcro se conserva en el campo vaticano y ha sido llamado a presidir la caridad a toda la iglesia. Transmite el evangelista Mateo este diálogo entre Jesús y Simón Pedro, en el que el Señor confiere al apóstol la primacía en su iglesia. Él les preguntó, ¿y ustedes, quién dice que soy yo? Pero, Simón Pedro tomó la palabra y dijo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió, bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Te daré las llaves del reino de los cielos. ¡Gracias!